Lucas capítulo 9 verso 23 El que lo tiene dice amén fuerte por favor Yo creo que en estos últimos tiempos la iglesia se ha vuelto una iglesia robótica Sabes como es eso predicador que la iglesia se ha vuelto una iglesia robótica Es que todavía si un líder no dice amén la iglesia no dice amén Si un líder no dice quien vive la iglesia no vive Hermanos, hermanas en esta mañana si el Espíritu Santo fue sellado a nuestras vidas No hay iglesia hermanos que pueda resistir la presencia de Dios Hermanos tu boca tiene que abrir, tu tienes que declarar, tu tienes que alabar hermanos Tu no has venido hermanos solamente porque es el aniversario de la congregación No, no, la Biblia dice que todos los días son nuevas su misericordia en Cristo Jesús Y si Dios nos dio hermanos un día más de vida es para adorarle, es para glorificarle Es para exaltar su santo nombre, amén Porque su palabra dice que donde estén dos o tres congregados en su nombre No dice el nombre de una organización, no dice el nombre del pastor Demetrio Pantaleón No, 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 dicen su nombre Y cuando dicen su nombre quiere decir que a él sea toda la gloria Que a él sea toda la honra, que a él sea la alabanza, su nombre A su nombre, a su nombre iglesia ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? A las fuertes palmas ¿Cuántos tienen hermanos? Sayari y Paricuna Vamos a ponernos de pie Gloria a Dios No se han venido cansados, estresados Disculpen que yo le diga esto hermano Si has venido cansado mejor retírate, ándate a tu casa hermanito De verdad Disculpame El pastor Demetrio me conoce ya Disculpame hermano Pero si tú y yo hemos venido aquí No hemos venido para perder el tiempo Hemos venido para oír la voz de Dios No la voz del hombre Yo me puedo equivocar El pastor se puede equivocar El líder, el que dirige se puede equivocar Pero la palabra de Dios nunca se va a equivocar Amén Amén iglesia A su nombre A su nombre Diga el que tienes al lado, sonríe que Cristo vive Cámbiame esa cara de limonada que tienes Porque veo que se van a poner tristes después de la palabra Gloria a Dios Vamos Lucas capítulo 9 verso 23 Y todos juntos vamos a leer Amén La bendita palabra se lee con la bendición del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Dice así Y decía a todos Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Cada día ahí Sígueme Levante su mano Cierras tu vista Repite conmigo Señor Jesús En esta mañana Abro mi corazón Y mis oídos Para recibir Tu palabra Y poder recepcionarlo Y ponerlo Por obra Señor Háblanos En esta mañana Gracias te doy En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Dale fuerte Salmas Y tomen asiento En esta mañana Saludo a todos los pastores Aquí también Al Pastor Demetrio A todos los pastores Presente aquí También está el presbítero Creo de De Tingo María De la iglesia También El Pastor El Mundo Saludamos a todos hermanos Amén Gloria a Dios Dile en esta mañana ¿Cuántos amamos a Dios? Dile Amas a Dios O no amas a Dios De verdad Amas o no amas Hermano No solamente es abrir tu boca Y decir te amo Amar a Dios Es estar comprometido Mañana Tarde y noche Por eso Deuteronomio Capítulo 6 Verso 5 Dice Amarás a Dios Con toda Con todo ¿Qué más? ¿Y qué más? A mí no me vas a venir A decir Yo amo a Dios Cuando ni siquiera congregas ¿Cuántos rateros habrá aquí hermanos Que no diezman? Ay se toco el gozo ¿Para qué trajeron a este gordo? ¿Cuántos amamos a Dios? Amar a Dios No quiere decir Cuando a mí me da la gana Yo congrego Cuando a mí me da la gana Yo le sirvo a Dios No, 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 no Por eso Jesús estaba diciendo Punto 1 El que quiere venir No estaba rogando Estaba diciendo El que quiere venir En poste mi Uno Niéguese Y la palabra negarse ¿Qué significa? Despojarse Soltar Por eso que Joel Capítulo 2 Verso 3 Que dice Rasgad Nuestros vestidos Y nuestro corazón Efesios Capítulo 4 Verso 22 Habla la palabra del Señor En esta mañana Dice Despojaos De todo viejo Hombre De toda manera De vivir Ahora Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Dice De modo Si alguno No dice todos Alguno Está En Cristo Jesús Nueva Nueva Las viejas Las viejas Ya me estás mirando Chueco Ya me estás diciendo Vieja Pastor ¿Qué dice? Las viejas Cosas Pasaron Ahora Si la Biblia dice Que las viejas Cosas pasaron Y yo soy Nuevo ¿Qué quiere decir? Que tú no fuiste sellado Por una organización Fuimos sellados Bajo la sangre Fuimos sellados Bajo el poder Del Espíritu Santo Para que tú y yo Demos testimonio Vivo En esta tierra Por eso Jesús Por eso Jesús dice El que quiere venir En poste a mí Niéguese Que es negarse Es dejar el mundo Es dejar el pecado Dejar la desobediencia Por eso que a mí No me vengas a decir Que amas a Dios Cuando no te sujetas A mí no me vas a decir Que tú amas a Dios Hermano Cuando ni siquiera Obedeces Ni siquiera honras A tu pastor Ni siquiera obedeces A tu pastor Hermano Y me vas a decir Que amas a Dios Esa es mentira Tú mismo te estás engañando Tú mismo te estás mintiendo Ven Levanten su mano arriba No escuchan No escuchan por atrás ¿Escuchan atrás? ¿Escuchan? Un poquito de volumen A ver pastor A ver levanten su mano arriba Los desobedientes Por eso que La palabra dice Mateo Capítulo 7 Verso 21 Dice No todo El que me diga Entrará Sino que El que hace ¿Qué cosa? Por eso No me vengas a decir Señor Yo te amo Cuando eres Un dominguero No me vengas a decir Señor Yo te amo Con todo mi corazón Cuando eres Sabatista No me vengas a decir Señor Yo te amo Cuando eres Recibo de luz No hermano No Mi compromiso No es con el hombre Mi compromiso Es con Dios Amén Dile al que tienes Al lado Mi compromiso Es con Dios Ahora El compromiso Nunca se rompe Ayer hemos visto El matrimonio Yo tengo una pregunta Tú te casas Para un mes Para dos meses Es para toda la vida Ahora El compromiso Que tú haces Con el Señor Yo he visto A cuantos hombres Aquí hermanos En el altar Ay Señor Te voy a servir Hasta el último día De mi vida Señor Te voy a servir Viene una prueba Te vas Viene unas circunstancias Huyes Viene una Una adversidad Tu vida Abandona los planes Y los propósitos De Dios Y eso no es De seguir a Cristo Porque la Biblia dice Que Dios no ha puesto En ti Un espíritu De cobardía Sino un espíritu De valentía Amén Dile al que tiene al lado ¿Eres valiente o cobarde? Dile Dile ¿Eres valiente o cobarde? Dile ¿Eres valiente o cobarde? O medio guanyu guanyu eres Dile O medio chiri Dile Dile ¿Qué eres? Dile Hermanos Seguir a Cristo Es de valientes Y no de cobardes Ese de valientes Seguir a Cristo No que hoy Hoy le sigo a Cristo Y mañana me voy al mundo Hoy le sigo a Cristo Hoy le digo Señor te recibo Como dueño Y salvador Y se fue tu promesa Y cuando viene Cuando viene una tempestad Huyes Escapas Corres Eso ya no es de Cristo Hermano Por eso que hay gente Tan rebelde Están con tu masa En todas congregaciones Hay gente Judas Todavía Yo sé lo que Yo sé lo que es Cuando te divide En una iglesia Hasta tus propias Ovejas Te dan la espalda Ay mi pastor Mi pastor Como no se muere Este viejo Pero por atrás Lo apañula A tu pueblo Por atrás Le están metiendo Cuchillo Y dices amar Porque el verdadero amor Gálatas 5.22 Que dice Que el primer amor Que es ¿Cuál es el primer fruto? Amor ¿Y tú tienes amor O no tienes amor? Amor No condena El amor no juzga El amor restaura El amor levanta El amor no condena El amor te dice Vamos levántate Por eso dice Pablo El amor es sufrido El amor todo lo Puede Ese es el amor De Cristo Que pone en nuestro corazón Y si no hay amor De nada sirve De nada sirve iglesia De nada sirve No solamente es de boca Por eso dice La palabra de Dios Mi pueblo de labios Mas su corazón Estará en Huánuco Todavía ¿No? O todavía está en Lima O de repente Se ha quedado Se ha quedado En el Huayco En Chosica ¿Cómo es el amor Que tú tienes? A mí no me vas a demostrar Hermano Cristiano es cualquiera Este mismo Diablo es cristiano Hermano Prátenme tu Biblia Cristiano Cristiano no es el que carga La Biblia Hermano Se pone un terno O se pone un faldón Y dice Eres cristiano No Al cristiano No lo vas a conocer Porque carga una Biblia Al cristiano Le vas a conocer Por sus frutos Amén Porque de qué me sirve Que tengas la falda Tan larga Hermano Si tienes la lengua Más larga Que tu falda ¿De qué sirve? ¿De qué me sirve hermano? ¿De qué me sirve Gente hipócrita? Gente falsa ¿De qué me sirve? No sirve para nada Por eso Aquí hay gente Que se mete en 10 días 15 días A ayunar Pero anda A ver su testimonio Cómo es en casa Cómo es en la familia ¿Quieres ganar al mundo? ¿Quieres ganar a este lugar? ¿Este pueblo? Ni siquiera tú has cambiado Para cambiar al mundo Tú y yo tenemos que cambiar Tú y yo tenemos que ser transformados Por la sangre del Cordero Para cambiar al mundo Para cambiar la ciudad Tú quieres cambiar tu matrimonio Cuando tu matrimonio está destruido Cómo tú vas a ir a sanar a otros Si tu corazón no está sanado Cómo Cómo quieres ir a otro lugar A restaurar Cuando ni siquiera tú mismo Estás restaurado Dile al que tienes al lado El cambio viene por nosotros Dile, dile El cambio viene por nosotros Acá no que Acá no es que Te va a salvar Que tú vengas y cantes Como el corderito Y das vuelta Como el trompo No, no, no No hermanito No, no, no Tu obediencia Por eso la Biblia Mateo 5, 8 Que dice Bienaventurado Los de limpio Los de limpio Porque ellos verán Ellos verán A Dios A Dios Y la pregunta es Cómo está tu corazón No me vas a decir No me vengas a mí acá A engañar Ay pastor Mi corazón está limpio Mentirosa Cuando todavía hay resentimiento A tu papá y a tu mamá Ay mi corazón Ay mi corazón está libre Mentirosa Todavía sigue encadenado Del pecado No me vas a decir Ay pastor Mi corazón Siente paz Mentira Ni siquiera perdonas A tu enemigo Ni siquiera perdonas A tu enemigo Y aprendamos a perdonar Iglesia Ese se trata Del amor de Cristo No del amor de nosotros El amor de Cristo El amor dice Lo perdona El amor restaura Y levanta Y cambia Por eso Jesús dijo Ey tú me quieres seguir Si Pero yo no quiero Que tú me sigas A medias Sígueme completo Porque Dios cuando cambia No cambia a medias Cambia por completo Amén Amén iglesia A su nombre A su nombre Porque el que está parado Delante de ti En esta mañana hermano 19 años atado A la droga Al alcoholismo A la delincuencia 19 años perdido Por el enemigo El que está parado Frente de ustedes Nunca pisó un colegio Nunca supo leer Ni escribir Pero fue Dios Que me llamó Fue Dios Que me escogió Dios no me sacó Dios no me sacó De la delincuencia Para enseñarle al pueblo A robar O asaltar O a fumar marihuana No Dios me sacó Para cambiar Si Dios me cambió Hay gente que va a cambiar Hay jóvenes que van a cambiar Mi ciudad va a cambiar A mí no me van a conocer Por mi apodo Que era en el mundo A mí me tienen que conocer Por el fruto Que yo practico Por la obediencia La palabra La palabra Del Señor A su nombre Sea la gloria ¿Quién vive? ¿Quién vive iglesia? Dile al que tienes Al lado tuyo Hay que cambiar Dile Nuestro compromiso Sea fiel No sean fiel Si no sea Fiel A Dios Yo he escuchado Muchos predicadores Decir que El hombre hace pacto Con Dios El hombre nunca Hace pacto con Dios Dios ha hecho El pacto Porque Dios Lo hizo dormir A Abraham Para que Dios Le dijera Y haga ese pacto Haga esa alianza ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue la primera vez Que cuando Abraham Quiso entrar a aquella tierra ¿Qué hizo? Negó Diciendo Que era su hermana Y no su esposa ¿Y qué hubiese pasado? Dios lo hubiese Consumido Con el fuego Muchas veces mentimos Y pecamos Muchas veces decimos Que amamos a Dios Pero solamente de lejos Pero no estamos Comprometidos Con el Señor Por eso es que la iglesia La iglesia ¿Qué cosa hace? Decimos Amamos a Dios Pero no venimos A los ayunos Ni a las vigilias Pero cuando hay matrimonio La iglesia se llena A tragar Nomás vienen Así Se casa Tal hermano Uy la iglesia llena Pero el pastor dice Hermanos Mañana hay ayuno Amén Dicen todos Pero Tres, cuatro, cinco Y los demás Tragando sus juanes ¿Y dónde está el compromiso? ¿Y dónde está el que dices Amar a Dios? Y no obedeces ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor? Ahí hay uno No pastor Catarata Ojos No Hermano Tú no haces un compromiso Con el hombre Tú lo haces con Dios Por eso que Disculpen que yo le diga esto Por eso que la iglesia Se encuentra Raquítica Tuberculosa Espiritual ¿Sabes quién lo dice? Primera de Corintios Capítulo 11 Verso 30 Vamos Primera de Corintios Capítulo 11 Verso 30 ¿Qué dice? Hay muchos Entré Nosotros Que duermen Hay muchos Debilitados Y hay muchos Enfermos Y hay muchos Que no tienen Ni fe Primera de Corintios Capítulo 11 Verso 30 ¿Dónde estará? Atrás de Apocalipsis ¿Sabes por qué? Hermanos Este aparatito Si tú lo ves algo insignificante Pero este aparatito Ha destruido matrimonios Hogares Familias Hasta tu vida espiritual Ha destruido este aparato Tu comunión con Dios Por eso más venimos a la iglesia ¿A qué? Hermanos Chateas toda la noche Y no hay sueño No hay cansancio Pero vienes al culto Y estás abriendo tu boca Como cocodrilo Te metes una roncada Como mi amigo Charlie Pantaleón Uno de esos León de Judá Poderosos Y bravos Y esos que te despiertan En dos segundos todavía Somos bonitos Para venir a la iglesia Y quedarnos a dormir Por eso dice Hay muchos entre vosotros Debilitados El apóstol Pablo hablaba Hay muchos enfermos espirituales Que muchos perdieron la fe Y la esperanza Hay muchos de nosotros hermanos Que duermen Déjala que duerma Está recibiendo revelación Por eso que En las congregaciones Mientras que el pastor Está predicando La iglesia da Tú no puedes ver algo gracioso Pero es la realidad En estos tiempos Pero cuando agarras el celular No hay sueño No hay cansancio No hay pereza Pero para venir al ayuno Hay pereza Hay cansancio Hay pretextos No pongas pretextos Para servir a Dios Porque el nunca puso Un pretexto Para morir en la cruz De Calvario Por ti Y por mi El no El no puso El no dijo Muérete No El dijo Espera Por eso que hay gente Hermanos Hay gente que quiere avanzar Y no puede Porque su chuleta Todavía le pesa Dile A morir esa chuleta Que tiene Dile ¿Y cuál es tu chuleta? Tu carne Por eso que hay cristianos Que en estos tiempos Dicen Ay pastor El diablo me hizo caer El diablo me hizo tomar La piche del diablo El diablo fue quien me presentó Esa caderona Y caí El diablo pastor Toda la culpa lo tiene El diablo no tiene la culpa Fue tu carne Fue tu chuleta Quien te llevó a pecar Fue tu carne Que te desvió Porque no andaste En el espíritu Acá no que Ay mi pastor No oró por mí Por eso yo caí No, no es tu pastor Hermano Eres tú Amén Wow Ya se le acabó el gozo Ahorita va a entrar Lluvia celestial Para que cante Amén Levante su mano arriba Los chuletudos Gloria a Dios Hay bastante aquí De verdad hermanos Es tu chuleta Es tu carne Tu carne Por eso que la Biblia Mismo lo habla En primera En segunda de Timoteo Capítulo 1 Verso 10 Verso 7 En la última estrofa Hay un punto ahí Y dice Y dominio Propio David Un rey Un hombre de Dios Temeroso de Dios Que hizo tan solamente Por ponerse en la azotea Miró Y pecó Con los ojos Y a veces le echamos La culpa De nuestra caída Ay pastor Estoy débil Porque tú Moraste por mí Ay pastor Estoy mal Hermano Yo tengo ovejas allá Un Dios No ovejas Ay pastor Lene Voy a morir Muérete Quiere morir Muérete Hijita ¿Sabes por qué Yo le digo esto? Conociendo la palabra Teniendo la palabra Lo tenemos por apura La palabra de Dios Y no lo ponemos por obra No lo aceptamos La palabra de Dios En nuestro corazón Por eso eres un Disculpame la palabra Y la expresión hermano Disculpame Por eso somos cristianos Mediocres ¿Quién lo dice? O sea 4, 6 Que por falta De conocimiento Mi pueblo perece ¿Por qué? Porque somos Vagos Perezosos Ociosos Para estudiar La palabra Del Señor Dile No seas perezoso Dile 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 No hay que ser perezoso Dile No seas perezosa Dile Ay 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 Yo creo que ya Terminamos ya Ya ve Que la gente Ya se está yendo Con la palabra Señor Jesús Duele Achachao Yo prefiero Que me corrija La palabra Hermano Que venga La mano de Dios Sobre mi vida Yo prefiero Yo prefiero Que mi pastor Me discipline Por eso que hay gente Que no aguanta la disciplina Y se largan de la iglesia Hermano Se van de la congregación No le gusta Gente acá no aguanta la disciplina Hermano Yo por un día Que no vine al ayuno Me disciplinaron Ocho meses Ocho meses Y lo acepté Y lo acepté Y mi pastor Y mi pastor lo dijo Públicamente Lenner está disciplinado Los ocho meses Vas a limpiar la iglesia Amén Amén Hermano Yo de la noche a la mañana No que Ah no Y a Lenner lo levantó Lenner no hermano Yo aprendí Mi primer ministerio El primer El primer llamado Fue limpiar los baños Se atoraba el baño Metía mi mano en el baño Para sacar todos los submarinos Que estaban ahí Cochino Cochino es el pecado Que todavía tienes Acá no que Ah no Tú eres bonito Tú eres gordito Tú eres guapo ya Pastor No, no, no El hombre puede poner Hermano Pero el que pone Como cabeza Es Cristo Hay mucha gente Que quiere ser levantado Rápidamente Pero ni siquiera obedece Ni siquiera se sujeta ¿Cuántos rebeldes No habrán aquí hermanos ¿Cuántos rebeldes No, ni siquiera Se sujetan a su pastor Pero si Qué bonito Quieren púlpito Qué bonito Quieren esto Quieren al otro Con tu hermosura No vas a entrar Al reino de los cielos Hermano Lo cargamos Le damos cuatro No iglesia Primero es la obediencia A Dios Primera de Samuel Capítulo 15 Verso 22 ¿Quién le dijo Jehová A rey Saúl? Yo no me glorifico Con holocaustos Ni con ofrendas Sino con tu obediencia ¿Dónde está la iglesia De aquí? ¿De Benenío? ¿De Benenío? ¿Dónde están los hermanos? ¿Dónde están los congregantes? A ver ¿Los que se congregan ¿Dónde están? Con el pastor Demetrio A ver Levante su mano Señor La pregunta es ¿Aman a su pastor o no? Mentirosos Amar no es de boca Amar es demostrar Con hechos ¿Cuánta gente No he sido traicionada? Ay mi pastor Lennar Cómo te amo Señor Señor Que cuando viaje Cómo no se vuelve el carro Dice Si Hasta mis propias ovejas Me han querido matar Hermano Pero cuando hay un temor En el corazón Hacia Dios No hay diablo Ni infierno Que prevalezca Contra la iglesia de Cristo Por eso que es tiempo De que volvamos Esa senda De que volvamos Al espíritu ¿Sabes por qué? En estos tiempos hermanos La iglesia se ha vuelto Una iglesia emocionalista Ya no una iglesia de poder ¿Cómo es eso predicador? A veces queremos traer hermanos Al mejor ministerio ¿Para qué? ¿Para qué? Llega a mover nuestra chuleta Pero menos el espíritu Vamos a traer hasta el ministerio ¿Para qué? Pasito para aquí Pasito para allá Sáltalo Sáltalo Bríncalo Bríncalo Repolinea Repolinea Eso quiere tu carne Pero no quiere palabra dura No quiere palabra de arrepentimiento No quiere volverte a los caminos Del Señor A su nombre A su nombre A cuánto Dios está hablando ¿Seguro? Sonría A ver Dame una sonrisita A ver Sonrisa de hipócrita Me da Mejor ya terminamos Ya pastores Ya no me van a querer invitar Ya de nuevo Ya no me lo traigas Yo necesito un profeta Yo prefiero que la palabra de Dios me hable Que un hombre carnal Te hable Amén En una oportunidad hermano Cuando estuve en Colombia En Argentina En Argentina ya te llaman apóstoles ya Profetas ya Profetas mayor te llaman en Colombia Hermano Se venimos a Perú Y ahí viene el profeta Señor Ay, ay, ay Yo no te he venido A sobarte la espaldita He venido lo que dice el Espíritu El que tiene oído Oiga Lo que dice Su palabra No lo que dice el predicador Amén Wow ¿Cuánto están con gozo? Sí Gozo fingido O gozo sobrenatural 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 Ja, ja, ja Tiene sonrío Sí, hermano Es que no nos gusta, hermano No nos gusta Por eso que hay gente Que siempre escucho Y decir Ay, pastor El diablo Deja al diablo tranquilo, hermano